...y que seguro que le va a dar el pago, porque el hombre como tú, lo hace falta en esta fiesta. Y yo sé que lo vas a conseguir, después de ahí solo. Por todo esto, este año, mis compañeros y yo mismos hemos decidido dar el pico de oro a Francisco Burgo Sánchez. Os recomiendo maravillosamente el maravilloso, 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 el maravilloso. ¡Gracias! 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 Sin duda, no se denuncian, ¿verdad? Compañeros, podemos bajarte luego. Los nervios han sido de tres. ¿Cuánta gente? ¿Qué gente está fuera? ¿Ha pasado desde el carabal? ¿Qué gente está fuera?